Buscan incentivar la economía de la ciudad a través de la promoción de productos locales en el evento denominado Expo Regalo, esto debido a que los recientes meses de las ventas no ha repuntado por ello la invitación a los empresarios locales para que se unan. La representante del comité organizador señaló que en rueda de prensa que la inseguridad y amulantaje son temas que se han pegado duro a los comerciantes, sin embargo con este evento de pretender incentivar a la población a realizar compras con ello en un solo lugar. Por ello digo que la primera Expo de Regalo se llevará a cabo los días 13 y 14 de abril en las instalaciones del Planetario de Bachilleres. Vamos a trabajar dos días, 13 y 14, viernes 13 y 14 de abril en las instalaciones. Iniciamos las actividades desde las 10 de la mañana, horas corridas hasta las 10 de la mañana. Y esperamos que se vayan a todos.